Señores, hoy traigo un tema súper interesante y muy polémico, que está generando mucha conversación en Washington. ¿Se acuerdan de que hace poco Donald Trump intentó influir de una manera decisiva en la Cámara de Representantes? Pues bueno, prácticamente él trató de hacer un cambio de último momento en el plan de financiación del gobierno. Pero adivinen qué, fracasó, tal y como lo escuchan. A pesar de su influencia republicana, en esta ocasión no logró salirse con la suya. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente detrás de Cámaras? ¿Por qué es que no logró su objetivo? Y más importante aún, ¿qué significa esto para el futuro del partido republicano y para la estrategia de Donald Trump en estas elecciones 2024? Vamos a desglosar todo este embrollo político porque créanme que hay mucho que analizar. Primero, para poder entender bien qué fue lo que sucedió, debemos de retroceder un poco. En los últimos días, Donald Trump estuvo muy ocupado haciendo llamadas a varios republicanos de la línea dura de la Cámara de Representantes. Pero, ¿para qué? Básicamente, él quería hacer este cambio, de última hora, en el plan de financiación del gobierno, que es el que impulsaba el presidente de la Cámara, que es Mike Johnson. Donald Trump proponía incluir medidas relacionadas con la integridad electoral. Aunque los detalles exactos no fueron revelados. Es muy interesante, porque por un lado tenemos a un expresidente presionando para que se tomen acciones sobre un tema que es tan polémico como la integridad electoral. Y por el otro lado tenemos a un presidente de la Cámara que parece estar tratando de evitar un cierre de gobierno a toda costa. Ahora, hay algo que sabemos muy bien, es que Donald Trump no se queda callado cuando quiere algo. La integridad electoral ha sido uno de sus temas recurrentes desde las elecciones 2020. Y creo que no sorprende que quiera seguir empujando este tema. Pero esta vez los líderes republicanos en la Cámara no mordieron el anzuelo. A pesar de sus esfuerzos, no logró convencerlos para que cambiaran el plan. Exactamente el día martes por la tarde, la Cámara de Representantes votó para aprobar una medida que básicamente evitaba el cierre del gobierno y de un modo aseguraba el financiamiento hasta el 20 de diciembre. Obviamente todos los demócratas votaron a favor del proyecto de ley, mientras que 82 republicanos votaron en contra. Lo más interesante de esto es que el plan de Donald Trump, o mejor dicho, su intento de influir en el proyecto de ley, no tuvo éxito. Y es que aunque él intentó presionar a líderes republicanos para que incluyeran sus demandas sobre la integridad electoral, al final el proyecto de ley, que se aprobó, no contenía nada de esto. Ahora, ¿por qué es tan relevante esta votación? Porque muestra una división dentro del partido republicano. A pesar de la fuerte influencia que tiene Donald Trump, no todos los republicanos están dispuestos a seguirle el juego. Sobre todo cuando se trata de evitar un cierre de gobierno, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Está reflejando cómo Donald Trump continúa siendo una figura poderosa en el partido, pero que no es invencible. Ahora aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Mike Johnson, presidente de la Cámara, había dicho públicamente que no había ningún malentendido entre él y Donald Trump. En una reciente entrevista con ABC News, Johnson aseguró que Trump entendía completamente la situación. Es más, incluso dijo que ambos estaban frustrados por no haber podido lograr la propuesta inicial, pero que estaban trabajando en ello. Lo curioso de todo esto es que las acciones de Donald Trump parecen de algún modo contradecir sus declaraciones. O sea, mientras Johnson decía que todo estaba claro entre ellos, Donald Trump seguía presionando para que se hiciera cambios en el plan de financiación. Así que aunque Johnson intentaba prácticamente mantener las cosas tranquilas y evitar de algún modo una confrontación pública con Donald Trump, creo que es evidente que no todo estaba tan alineado como él quería creer. Aquí, señores, es donde entra en juego la famosa ley SAFE. Y quizás algunos de ustedes ya la conocen. Esta ley busca imponer requisitos de identificación de votantes en las elecciones federales. Anteriormente, esta misma ley había sido parte del plan de financiación del gobierno que impulsaba Mike Johnson. Pero esta no logró los apoyos necesarios. Ni entre republicanos, ni entre demócratas. La semana pasada, cuando este plan prácticamente fracasó, Johnson tuvo que recalcular su estrategia. Decidió dejar fuera la ley SAFE y optar por un plan de financiación, que aunque es menos ambicioso, tenía más posibilidades de conseguir estos votos necesarios para evitar un cierre de gobierno. Y bueno, eso es exactamente lo que hizo. Sin embargo, como ya sabemos, Donald Trump no se está dando por vencido tan fácilmente. Incluso después de que Johnson dejó fuera esta ley SAFE, Donald Trump seguía insistiendo e insistiendo en incluir medidas sobre la integridad electoral. El representante Tim Burcham, un republicano de Tennessee, mencionó que habló con Trump en los últimos días, aunque se negó a comentar los detalles en esta llamada que tuvieron. Obviamente no fue el único que recibió esas llamadas. Tenemos otros republicanos que también confirmaron haber hablado con Donald Trump. Por ejemplo, está el representante Corey Mills, de Florida, que dijo a los periodistas que Trump había pedido un lenguaje que permitiera implementar de inmediato la integridad electoral. Luego también está el representante Chip Roy, de Texas, que también comentó que Donald Trump quería que los republicanos debían luchar por la ley SAFE. O sea, creo que todo esto nos demuestra algo muy interesante. Aunque él ya no está en la Casa Blanca, continúa moviendo fichas dentro del partido republicano. Eso es cierto. Su influencia es palpable, especialmente entre republicanos que son de la línea dura. Pero como vimos en esta votación, no todos están dispuestos a seguirle este ritmo en todos sus movimientos. Entonces, ¿qué significa todo esto? El hecho de que Donald Trump no haya logrado su objetivo en este caso, no significa que su influencia esté en sí disminuyendo. De hecho, sigue siendo, pues, una de las figuras poderosas dentro de este partido. Pero lo que queda claro es que ya existen divisiones, divisiones internas y muy claras. Como vimos aquí, están saliendo a la luz. Algunos republicanos, especialmente los más pragmáticos, prefieren evitar un cierre del gobierno, incluso si eso significa dejar fuera de temas como la integridad electoral o la ley SAFE. Por otro lado, los republicanos de línea dura, que han sido más cercanos a Donald Trump, siguen presionando por estos temas. Es, más que todo, una dinámica que probablemente veremos repetirse en el futuro cercano, especialmente de cara a las elecciones 2024. Bueno, pues, tomando en cuenta todo esto, yo creo que también es muy importante recalcar que al parecer esta tradicional ventaja de los republicanos en el colegio electoral parece reducirse, ¿no? Desde la soprendente victoria que tuvo Trump en el año 2016, yo creo que muchos pensaron que los republicanos tenían esta ventaja inquebrantable. Pero las encuestas y los datos recientes ya nos sugieren que esta ventaja podría estar desvaneciéndose. Desde que Trump ganó la presidencia en el 2016, hubo una narrativa. Y es que los republicanos tienen esta ventaja casi insuperable en el colegio electoral. Pero al parecer esto ya no es tan cierto. Pues bueno, señores, aquí estamos nuevamente con otro fracaso político por parte de Donald Trump, los republicanos presionados dentro de la Cámara de Representantes y unas elecciones bien reñidas entre Kamala Harris y Donald Trump. Recuerden que si les gustó este análisis, regálenme un like, compartan este video con sus amigos o sus familiares. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.